Doctor Ancibi, un placer, ¿eh? Muy amable. Doctor Marconi, un placer recibirlos. Muy amable. Bueno, doctor Ancibi, usted ya lo conocemos porque estuvo como candidato a diputado nacional en algún momento y ahora, ¿por qué candidato a gobernador? ¿Qué se puede aportar para esta provincia? Bueno, en aquella ocasión cuando fui candidato a gobernador, nosotros pregobernábamos la unidad de la oposición. Esto se ha conseguido y es muy importante porque es una condición necesaria para garantizarle a esa mayoría que se expresó en el 2021 por la alternancia del poder. Ahora, es una condición necesaria pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en la historia de San Juan donde un antiguo régimen que ha durado 20 años está terminando y están haciendo algo nuevo, algo desde la oposición. Y en ese claro oscuro lo que tenemos que asegurarnos es que lo que venga sea mucho mejor de lo que se va. Hay que empezar a plantearle a la sociedad sanjuanina cómo salir de esta crisis institucional, social, económica, productiva, del trabajo, en materia de educación, de salud, de seguridad. Vos lo has planteado con este lamentable y fructuoso hecho que ocurrió en Causete de, bueno, cuál es la mejor propuesta, cuál es la mejor idea para lograr un San Juan que recupere sus instituciones y su bienestar. Nosotros con Oscar Marconi venimos trabajando hace mucho tiempo en la construcción de una oposición que demostró, además de buscar la unidad, también demostró que se puede hacer oposición desde otro lugar, mucho más fecha, de ejercer un control, de denunciar lo que está mal y proponer, bueno, cuáles son las salidas para resolver esta crisis. Y ahora nos encuentra en esta posición de candidato para buscar el voto de los ciudadanos sanjuaninos y desde el gobierno poder revertir esta decadencia. Lo hacemos desde un punto muy importante. Nuestra candidatura se lanzó desde la casa natal de Sarmiento. Porque entendemos que San Juan, este gobierno de 20 años que está culminando, se ha desviado del legado de Sarmiento. Y Sarmiento era la educación, era una ética pública y una concepción del Estado-Nación donde éste daba servicios de eficacia y generaba las condiciones para que el sector privado y la sociedad civil creciera. Tenemos este desafío. A partir del 10 de diciembre próximo, construir ese legado de Sarmiento adaptado al siglo XXI. Y estamos convencidos que con Oscar lo vamos a lograr. ¿Cómo llega el doctor Marconi a la fórmula? ¿Lo elige usted? Sí, por supuesto. Y fue una decisión muy bien pensada porque con Oscar venimos trabajando en política del año 2021. Oscar es un prestigioso pediatra de la provincia de San Juan, muy conocido. Es un hombre que tiene un conocimiento pleno en materia de salud pública y es un político. Un político que desde la coalición civicaria viene trabajando en concretar en la provincia el contrato moral que siempre plantea Elisa Calleo de no mentir, de no llobar y de no legislar en contra de lo más posible y de lo más pobre. Hacemos una fórmula muy potente porque nos complementamos muy bien, porque tenemos la misma visión de que San Juan necesita salir de este status quo, que la empobrece, que nos atrasa institucional y económicamente y en este sentido entendemos que hay una gran fórmula. Oscar, como candidato, debe ser de todos los que nos postulamos a gobernador y vicegobernador, el que tiene una clara idea que hay que hacer en el Estado en materia de salud pública y esa va a ser una de sus grandes misiones desde la presidencia de la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan. Doctor Marconi, un prestigioso profesional de la medicina, como lo dijo el doctor Arancibia, ¿qué lo mueve a meterse en este mundo de la política después de haber vivido y después de ser un hombre muy exitoso en su profesión? Bueno, muchas gracias. Porque el hombre consta, es el pediatra de mis hijos. Lo que me mueve realmente es que nunca me ha sido indiferente la política, pero básicamente no me ha sido indiferente la situación del país desde los últimos años. Uno ve, tanto sea por la profesión, por los contactos diarios, yo hace 40 años que estoy prácticamente en San Juan, y uno ve cómo en los últimos años las crisis siguen aumentando. Pero no solamente la crisis económica, la crisis social, es la crisis de confiabilidad, de respeto. La gente no confía prácticamente en la política. ¿En la política o en los políticos? En los políticos, perdón. En los políticos. O sea, a grandes rasgos, soy totalmente consciente de que es un mundo nuevo. Porque la política es el arte de hacer cosas buenas. Exactamente. Soy consciente de que soy capaz de intervenir, de pasar a esta situación y a este terreno de la política para, en base a los puntos en común que tenemos, tenemos puntos básicos que coincidimos, tratar de armar básicamente un equipo o equipos que en muchos temas tenemos que empezar a trabajar porque más allá de que hay cosas que se pueden haber estado haciendo bien acá en la provincia, otras que más o menos, soy consciente de que hay muchas cosas que hay que reformularlas o transformarlas. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, en el hábito de salud, me parece que hay muchas cosas que se pueden mantener, pero hay muchas cosas que hay que sentarse y cambiar. Yo soy de la idea de que el Ministerio de Salud básicamente es un ministerio que no tiene que ser político, tiene que ser técnico. En los países, uno en realidad tiene que copiar lo que cree que es mejor en el mundo. En los países en general que han tenido éxito en toda la parte de salud, los equipos técnicos y en algunas provincias de acá, los equipos técnicos son los que mueven a largo plazo, en este caso la programación y la planificación en la salud. Nosotros tenemos básicamente graves problemas en lo que es todo el equipo médico, el equipo global de salud, tanto sea enfermería, paramédico y médico. Y todo el resto de las profesiones que hacen a todo el gran equipo de salud. Venimos de una pandemia donde el equipo global de salud ha sufrido muchísimo y sobre eso yo creo que no hay un reconocimiento formal a todo el equipo. Ha sido el primer frente de batalla. Sí, ha sido a todo el equipo. Esa es una de las cosas que más me ha hecho decir, bueno, acá tiene que haber un reconocimiento que no pasa fundamentalmente por la parte económica, pasa por la formación, por la comprensión, por el apoyo. El personal de salud está totalmente deteriorado acá y en otras partes. Entonces yo creo que hay que capacitar, hay que apoyar, hay que ayudar y hay que pensar en las especialidades que no hay. Seguramente vos recuerdas que yo he estado de jefe de servicio de neonatología, me he jubilado hace seis meses, hace un año y medio o dos, estoy hablando que de 51 neonatólogos he estado diciendo que había 40, yo me fui y quedan 39, quizás hoy 38 y dentro de tres años me la quedan 35. Porque hay una temática que pasa con todas las especialidades. Los médicos se reciben y no tienen un aliciente para hacer una formación de residencia, que es la formación básica en distintas especialidades, fundamentalmente por la falta de reconocimiento y por los ingresos realmente muy bajos. Pero así como no existe esto, no existe el recambio natural del personal de salud, tanto sea en la enfermería, pero sobre todo en medicina, ese recambio normal que se van jubilando, se van dando de baja y van incorporándose nuevos profesionales. Eso prácticamente, la situación acá es muy grave y la falta de planificación en ese tema me preocupa mucho. ¿Todos esos cambios que usted planea, ¿se puede hacer desde la vicegobernación? No, se puede hacer desde la vicegobernación en sí directamente, pero se puede hacer armando equipo. Porque aparte, lo más importante en la vicegobernación es el manejo de un poder legislativo donde uno tiene que estar primero para reconocer la situación en cada una de las... O sea, cada representante que va a ir al poder legislativo es el instrumento para reconocer la situación del cual viene, de dónde viene y por qué está ahí. Eso por un lado. La otra cosa que yo estoy totalmente convencido es que hay instituciones democráticas que están muy bajas. El poder legislativo tendría que brillar porque tendría que ser un lugar de debate y hay muchísimos temas de debate para hablar y para plantear... ¿El hecho de ser un cameral y no tener Cámara de Senadores y Diputados influye en la calidad legislativa? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que influye en el compromiso de la gente que va a ocupar un cargo de diputado. Bien. A ver, te lo voy a decir bien claro. Hay que jerarquizar la Cámara de Diputados. Así como se tiene que jerarquizar toda la administración que uno va a dar. Hay que capacitar y hay que poner lo mejor de uno para la gente porque la gente está ávida de que uno venga y solucione el problema. La gente quiere verdad, quiere respeto y quiere confianza. Y lo más importante de esto es que hay que formar equipos que trabajen en ese sentido. Uno no sabe todo. Claro. Pero no podés esperar que venga un dios. Seguro. No podés esperar que venga el gran... No, no. Estos somos conscientes y yo fundamentalmente soy consciente de que acá tenemos que participar todos. Y sobre todo la juventud. No tiene que tener miedo. No tiene que decir, no voy a participar. No, no. Porque te dicen, no te metas. No, no te metas. No, seguro. Me tengo que meter. Por eso estoy acá. Doctor Arancibia, cinco puntos básicos que usted pondría en vigencia inmediatamente a suma a la gobernación. Bueno, como bien lo dice Oscar, nosotros venimos... Salud es uno de los puntos. Salud es uno de los puntos. Para nosotros la revolución no era del deporte de élite, la revolución era de la educación y de la salud pública. Va a tener nuestra principal atención porque de ahí... ¿Crees que el deporte no debe ser política de Estado? Sí, pero no el deporte de élite. Bien. Yo lo digo de esta manera. Qatar ha hecho el mundial más caro de la historia del mundo, de la historia de los mundiales de fútbol. Pero jamás va a tener una selección de fútbol la calidad que tiene la República Argentina. Claro. Nosotros encaramos el deporte de élite para atraer eventos internacionales, pero no nos preocupamos de que surjan de San Juan, de Rauson... Bueno, talentos. Así nunca vamos a tener un Di María, un Enzo Fernández, menos un Messi. La política deportiva social tiene que estar integrada a la educación y esa debe ser la revolución. Un salto cuantitativo y cualitativo de nuestros estudiantes para que se incorporen al siglo XXI. Los datos estadísticos de la educación como de la salud pública son lamentables. Y si nosotros no priorizamos el recurso humano, que es el principal recurso que tiene una sociedad para crecer, para desarrollarse, integrarse al mundo, bueno, vamos a perder el tren de la historia del siglo XXI y este es nuestro propósito que no ocurra durante nuestro gobierno. También venimos a reparar las instituciones republicanas y democráticas de la provincia de San Juan. Este desparpajo de la ley de lemas, que por ejemplo en 9 de julio hay 25 listas, acá en Rauson hay 32 listas, bueno, van a afectar la calidad política de la provincia de San Juan. Vamos a abrir una caja de Pandora y no sabemos qué nos vamos a encontrar en los próximos gobiernos provinciales y municipales. Entonces una reforma institucional que devuelva la división de poder, una justicia independiente, organismos de control, sistemas electorados que respeten al soberano que es el votante y que evite estos dispendios de gasto como la boleta papel en el siglo XXI nos parece un despropósito. Bueno, pero a través de la ley de lemas ustedes pueden ser candidatos y pueden tener su propia... Sí, pero la ley de lemas puede beneficiar a la política pero afecta a la democracia y a la sociedad y en esto hay que ser contundente. Lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos y tratará la legislatura que va a presidir Oscar es eliminar, derogar la ley de lemas y a ir a un sistema electoral que tenga un amplio consenso de las fuerzas políticas. Reparar la institución, que la revolución sea de la educación y de la salud pública. Generar una reforma del Estado que deje de ser un gobierno antipopular porque a medida que se hacen estos eventos internacionales se abandona la sociedad. Mirá, nosotros venimos de Calingaste y escuchamos el mismo reclamo que en Hachal, que en Albardón, que en Causete, la falta de agua. No solamente para la producción, el regadío, sino para el acceso de las personas que eso es un derecho humano. Con toda la plata que ha tenido el gobierno provincial en estos 20 años, que tengamos un problema del siglo XX, que es la falta de agua para el acceso y el saneamiento, bueno, es un problema de falta de prioridades o de prioridades coyectas que debe tener el gobierno provincial. Nosotros nos comprometemos a resolver este tema de la infraestructura del agua para recuperar la producción sanjuanina, pero también para respetar su acceso como derecho humano de los ciudadanos. Y acá viene un gran debate, que es qué tiene que hacer el Estado de la provincia de San Juan. Estatizar los eventos internacionales del deporte, del arte o de la cultura, o dejarlo en el sector privado. Nosotros no tenemos ninguna duda que eso lo tiene que hacer el sector privado. Habrá alguna ayuda del Estado del tema tributario fiscal, pero el Estado no puede gastar millones y millones de dólares en eventos mientras se lo saca la educación, a la salud o a la promoción social. También vamos a retirar al Estado de la actividad empresarial. Mirá, acá se compró una fábrica de paneles solares donde se han gastado más de 120, 130 millones de dólares y hace 10 años que no produce un solo panel solar. Una pérdida total de recursos de la provincia de San Juan y así es como no tenés camino, no tenés un internet correcto y bueno para que los chicos se puedan incorporar y conectarse al mundo, ya no solamente por el divertimento que pueden ser los gamers, sino también para trabajar en una globalización donde la tecnología es lo que nos está marcando que viene la fuente laboral del futuro. Entonces, replantear en el Estado estos recursos que vienen de la nación, ser ocupado para que la educación se convierta en el motor de crecimiento y satisfacción personal, pero también generar las condiciones de infraestructura inteligente para que la producción privada crezca de manera exponencial. Dejar de lado este Estado estatista, dejar de hacer crecer el Estado en función de los intereses políticos del oficialismo. Nosotros vamos a gobernar con mucha austeridad, vamos a hacer un ajuste brutal al gasto político, vamos a discutir los presupuestos de cara a la sociedad para que las partidas vayan a donde tengan que ir. En un momento donde la Argentina va a transitar un periodo complicado que es estabilizar su economía, controlar la inflación. Y esto lo vamos a hacer en San Juan en conexión con la nación, porque el gobierno nacional que se viene va a ser un gobierno de la oposición. Por lo tanto, es muy importante que la sociedad acompañe este proceso de cambio, de transformación, apoyando a nuestros sublemas juntos dentro de Unidos por San Juan o juntos por el cambio, pero también a una propuesta nacional que ponga fin a esta decadencia que debe tener un fin, porque no podemos y no merecemos vivir como estamos viviendo en el ámbito nacional y provincial. Para ir terminando, para ir cerrando la nota, ¿por qué los sanjuaninos tienen que votar a ustedes, particularmente, y no a Horrego, a Iñáca, a Gioja, a las otras fórmulas? Bueno, porque nosotros hemos resistido a esto que se está terminando este gobierno del frente de todos. Lo hemos hecho desde el llano como opositores. Nosotros no hemos acompañado con el silencio o votando las cosas que se han votado en la legislatura de la provincia de San Juan. Esto de tener una actitud opositora muy clara es lo que nos permite tener la autoridad política para decir a la sociedad, mire, viene un momento de cambio, de transición, y el poder tiene que ir en las manos en los que hemos demostrado en los hechos que no hemos apoyado este gobierno populista y que queremos ir hacia una sociedad más abierta, más libre, más igualitaria. Y estamos en condiciones de hacerlo porque tenemos las ideas, tenemos los equipos, tenemos las propuestas y tenemos una cosa que es muy importante. Hemos demostrado, hemos demostrado en la provincia de San Juan y lo hicimos mucho en la campaña del 2021 y lo vamos a hacer en esta campaña que tenemos la honrade de decir a la sociedad cuál es el camino correcto para recuperar este bienestar que se ha perdido en la provincia de San Juan. Doctor Marconi, ¿algo para cerrar? Sí. Me llama mucho la atención la pasividad que ha tenido la Cámara de Diputados en el tratamiento de temas muy importantes. Por ejemplo, el tema de autoconvocados, una situación que se dio el año pasado y que yo sepa no hubo un tratamiento en la Cámara, en las comisiones específicas para esto. Quizá me equivoque, pero tengo conocimiento que no. La legislatura tiene que volver a tener la jerarquía que en algunos periodos tuvo, unicameral, como vos has dicho. Sí. Pero la jerarquía con el compromiso de que los representantes estén y cada comisión tiene en su momento que ver la problemática y salir al lugar de la problemática a ver qué es lo que está pasando. Tal cual. Todos tenemos que tirar en equipo, independientemente de los colores políticos, tenemos que ponernos en serio para solucionarle el problema a la gente y llevarle la verdad. Esto no es fácil. Se viene un momento difícil, pero hay que estar preparado para afrontarlo. Bueno, muchas gracias, doctor Ancibia. Gracias, doctor Marconi. Muchas gracias. Ha sido un placer recibirlos. El placer ha sido muchísimo. Bueno, y va a ser la primera de seguramente varias notas que vamos a hacer. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Muy bien. Como ustedes ven, la posibilidad de que usted, amigo televidente, amigo San Juanino, tenga justamente esta posibilidad de observar todas las propuestas, de ver todos los candidatos, de conocer a todos. Momento político que se lo presentamos acá en Dinámica. Vamos a una pausa y ya seguimos con más información.